Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Felipe Nado y soy consultor PLM en IAC. Les doy la bienvenida a este live sobre inteligencia artificial en el desarrollo de las empresas que estará dirigido por Juan Felipe Mosquera, especialista en inteligencia artificial de IBM. Les recuerdo que a medida que transcurra el live pueden ir consignando sus preguntas en el chat. Si les parece, entonces vamos adelante. Antes que nada, muchas gracias de nuevo al equipo de IAC por la invitación. Como mencionábamos, mi nombre es Juan Felipe Mosquera, yo trabajo para IBM como especialista en el portafolio de soluciones de la línea de data de inteligencia artificial. Y les dejan esta tarde de hoy es conversar un poco con ustedes y hacerles una breve revisión revisión de cuál es la estrategia de datos y por qué hablamos de la inteligencia artificial en el desarrollo de las organizaciones, en el desarrollo de las empresas. De nuevo, si tienen inquietudes y tienen preguntas, les pedimos por favor que las escriban en el chat. Vamos a estar haciendo seguimiento durante la sesión. Espero que sea de su grado. Entonces, si les parece, vamos adelante. Y a mí me gusta mucho arrancar por esta línea y es por qué hablamos de una estrategia de datos. Por qué hablamos de data al momento de hablar de inteligencia artificial. Básicamente, esta necesidad va muy ligada con algo que se ha observado hace ya varios años en el mercado. Y es una tendencia respecto a que si bien todas las organizaciones ven la importancia en tener una verdadera estrategia basada en los datos, en que realmente sean los datos quienes dirijan las decisiones que se toman, realmente no todas las organizaciones los están aprovechando de la mejor forma. Más del 90% de los líderes de negocio saben que el aprovechar los datos claramente es una ventaja competitiva cuando los puedo llevar hacia que alimenten procesos de negocio o tomas de decisiones basadas en inteligencia artificial. Pero a partir de ahí se acuña un término bastante interesante, bastante radical, un término que sacó Gartner hace unos años, y es que no puede hablarse de inteligencia artificial si no hay por debajo una arquitectura de información. Un término que llamamos en la industria, no puede haber IA sin AI. Y esto básicamente a lo que ha llevado es que a lo largo de estos últimos años se han visto una serie de evoluciones en las tendencias relacionadas con la gestión de los datos y la inteligencia artificial y cómo las apalancamos en las organizaciones. Para 2022, diferentes consultores y analistas de mercado como Gartner han definido una serie de iniciativas, de estrategias, de tendencias tecnológicas que son claves para las organizaciones. Y, de nuevo, para nadie es un secreto que la inteligencia artificial toma muchísima relevancia en estos frentes. Si bien también hablamos de temas a nivel de sustentabilidad, a nivel de seguridad, a nivel de nube, creo que eso es algo en lo que cada vez estamos más familiarizados. Y los que son cada vez más comunes. Hay dos tendencias en las cuales vamos a enfocar el día de hoy. Es una de las que me basa en nuestra resolución, en torno a lo que es la inteligencia artificial en estas organizaciones. La primera de estas tendencias es lo que se ha pasado a denominar Data Fabric, el tejido de los datos. Una visión holística de cómo contemplamos la arquitectura de los datos, cómo contemplamos esas diferentes capacidades en los datos, independientemente de la tecnología con la que estemos trabajando. Ya vamos a profundizar un poco más en ese detalle. Pero un segundo frente está relacionado con cómo con los datos podemos realmente proveer una experiencia del cliente que sea una experiencia transparente y que aproveche realmente los datos y la información que tenemos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, para proveerles nuevas ofertas de servicio, para proveerles nuevas alternativas de negocio, para darles una mejor experiencia en resumen. Entonces, hablemos primero de lo que es como tal el Data Fabric. ¿Qué es este tejido de datos? Y creo que todas las personas que trabajamos con datos estamos acostumbrados que cada año o cada dos años sale un nuevo término, sale una nueva visión que busca decirnos cuál es la forma adecuada que tenemos que trabajar con los datos. Hace un par de años empezamos a hablar del Data Mesh. Hace cuatro años atrás estábamos hablando con mucha fuerza del lago de datos. Antes de eso hablábamos de los Warehouse, de las bodegas de datos, de los Data Mart. Y en últimas, esto a lo que nos ha llevado es que cada vez las organizaciones ven de forma más confusa la forma en la que deberían trabajar con los datos. No he terminado de implementar en mi organización un lago de datos y ya me están diciendo que tengo que montar un tejido de datos. Y realmente el tejido de datos no busca ser una solución o una herramienta tecnológica. Y es lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de esta tendencia, de esta capacidad. Cuando hablamos del tejido de datos, buscamos atender a una necesidad básica y es que si bien, como hablábamos al principio, los líderes empresariales, las organizaciones reconocen la problemática de necesito aprovechar los datos en la toma de decisiones en mis procesos de negocio, la gran mayoría de esos líderes no comprenden qué datos tienen, no saben dónde están alojados e incluso si hicieran, hablamos de un problema de inaccesibilidad. Y hablamos de inaccesibilidad no porque los datos estén bajo llave en un centro de datos, quién sabe en dónde. Hablamos de un problema de inaccesibilidad porque simplemente no se conoce o bien qué tipo de datos son esos datos que tengo o si tienen las características adecuadas para que yo los pueda aprovechar dentro de los procesos de una organización. Entonces, cuando hablamos de utilizar esos datos dentro de mis procesos de negocio, entramos a revisar lo que en últimas ha sido la historia de las organizaciones y de las áreas de tecnología dentro de las empresas en los últimos años en lo que tiene que ver con el trabajo, con los datos. Vemos un dilema en el que si nos paramos aquí ya a mano derecha, tenemos unos usuarios de negocio que necesitan esos datos para llevar a cabo tareas, para desarrollar reportes, para construir algoritmos, para ejecutar procesos de negocio. Y por otro lado, tenemos una serie de fuentes de datos y de aplicaciones en los cuales está la información con las que esas personas requieren trabajar. Pero nos enfrentamos a ese estado legado, a esa arquitectura, a esa infraestructura que a lo largo del tiempo se ha venido adquiriendo, que se han venido montando capacidades, herramientas para atender cada una de ellas, un proceso específico dentro de la gestión de los datos. Y que en muchos casos son la mejor herramienta de su clase para atender a esas necesidades. Pero entonces hablamos de que tenemos una serie de herramientas en las bases de datos, otras en las bodegas de datos, otras herramientas relacionadas con el gobierno de información, otras herramientas para los temas de visualización, de análisis, de reportería, otras herramientas para construir modelos analíticos predictivos. Y entonces entramos en una maraña, en una cantidad de aplicaciones y de sistemas entre ellas, en las que tenemos una cantidad de información. Perdón, Dani, ¿lo estás escribiendo en la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Vale, sí, no, es que está viendo, es que alguien estaba escribiendo como tal en la pantalla. Pensé que de pronto querían pasarme alguna necesidad. Entonces les comentaba, básicamente cuando hablamos de esta problemática, de esta arquitectura, hablamos de cómo conecto esas aplicaciones, porque en muchos casos entre ellos no necesariamente son compatibles, no son del mismo proveedor, el esquema de soporte que tengo para cada una de ellas es diferente. Puede que tenga algunas de estas aplicaciones en tierra, otras están en la nube. Y eso me lleva a una problemática en la que básicamente son tantas las herramientas con las que estamos trabajando, son tantas las herramientas que tenemos que conectar para atender a un proceso de negocio, que el 70% de la información que tienen las organizaciones no se usa. Simplemente no se accede y no se aprovecha en la toma de decisiones. Y a esto, cuando lo llevamos a qué está pasando hoy en día, vemos que cada vez va empeorando porque cada vez estamos hablando más y más de ambientes multinube, de ambientes híbridos. Entonces en las organizaciones vemos cómo en un promedio de mercados se está trabajando con tres nubes diferentes, en las cuales hay diferentes fuentes de información en cada una de estas nubes. Vemos que las organizaciones tienen hasta seis herramientas para extraer los datos, para integrar los datos y para poder aprovisionar esos datos para los usuarios finales. Entonces se vuelve en una cosa supremamente difícil, supremamente tediosa de trabajar. Y más aún cuando entramos a analizarlo desde los diferentes frentes y las diferentes perspectivas. Si yo como usuario de negocio lo que necesito es desarrollar un algoritmo para hacer una predicción sobre, por ejemplo, el riesgo crediticio que tiene una empresa, pues, cómo accedo a los datos que necesito. Si yo soy la persona que está encargada de esa arquitectura de información, ¿cómo me aseguro de que puedo acceder rápidamente y que puedo sacar la información que me están pidiendo esos usuarios en los tiempos que me los están pidiendo? Y si finalmente soy la persona que está encargada de esas fuentes de datos, ¿cómo me aseguro de que esos datos tienen las condiciones y la calidad adecuadas para que al momento en que los usuarios de negocio los vayan a utilizar efectivamente tengan esas condiciones requeridas? Entonces tenemos diferentes escenarios de trabajo con datos, cada uno con sus propias características y problemáticas. Tenemos, por un lado, en el caso de las personas que son dueñas de los datos, esa problemática de trabajar con múltiples procesos manuales para poder extraer los datos de donde están, para poder conectar silos de datos que pueden estar alojados en diferentes nubes, que pueden estar alojados en múltiples tipos de infraestructura y que, en últimas, necesito conectarlos, que necesito gestionar esa variedad de volumen de datos para aprovisionar a los usuarios finales. Si nos paramos en otro frente, hablábamos, si yo como usuario de negocio necesito desarrollar modelos de servicios, ¿cómo actuar ellos? ¿Qué tipo de capacidad tengo para poder tener un auto-pervivo para facilitar el acceso que estoy teniendo a esos datos? O una problemática hasta al día, es que necesitamos que los usuarios de negocio que necesitan trabajar con esos datos, que necesitan, de pronto, desarrollar sus propios algoritmos, sus propias predicciones, que necesitan, de pronto, construir servicios basados en datos, no necesariamente son los científicos de datos que tienen el conocimiento para desarrollar códigos y algoritmos utilizando lenguajes de programación y herramientas, bien sea de código abierto o herramientas propietarias, para que realmente puedan aprovechar esos datos y entregarlos al negocio. Entonces, tenemos un problema también a nivel de skills, de conocimiento de esos usuarios finales. Y cuando, de pronto, estoy en el otro lado de la foto y lo que pasa es que tengo usuarios expertos que conocen cómo es hacer el desarrollo de modelos, cómo es construir, por ejemplo, en lenguajes como R, como Python, que hoy en día tan populares, es como... ya los pequeños, ya los usuarios puedan... y... 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 de forma más evidente. Y, realmente, pues, les habla al otro frente, hasta cuando ya soy el... el resto de los usuarios, los usuarios, sean los datos, ¿sabes? Entonces, como dice usted, hay una visibilidad de todos los datos, que esos datos sabemos de dónde provienen, que si tienen algún tema de... requeridos en día de cumplimiento con políticas y las relaciones, pues, que esos datos efectivamente lo tengan. Juan, qué pena, hombre. Sí, señor. Se está cortando un poco. Dame un segundo, por favor, a ver si de pronto es mi internet... Ahí me escuchan mejor. Sí, yo creo que ahí está bien. Gracias. Vale. Bueno. Entonces, resumiendo simplemente este slide, les mencionaba, tenemos diferentes problemáticas cuando trabajamos con los datos, dependiendo en qué punto me ubique. Como consumidor de datos, como esos ciudadanos de datos, como los llamamos hoy en día, que los requieren para llevar a cabo sus tareas, como el responsable de dónde están esos datos y qué condiciones tienen, o como la persona que está encargada de proveerle la información a los usuarios finales. Entonces, ese tejido de datos, ¿qué es lo que busca hacer en últimas? Simplificar ese camino que tienen que tomar los datos desde las diferentes fuentes hasta los usuarios finales. Es básicamente reducir los problemas relacionados con integrar múltiples herramientas y poder a través de, como se llama, un tejido, integrar todas las diferentes fuentes de datos sin importar en dónde estén, sin importar que estén en mi data center, sin importar que estén en una nube pública o en una nube privada, bien sea de IBM o de un tercero, integrarlas con las capacidades necesarias para entender esos datos, dónde están, cómo están, qué condiciones tienen, y desde esa misma plataforma, dentro de ese mismo tejido, darle las capacidades a los usuarios finales para que puedan trabajar con esos datos y llevar a cabo las tareas que necesitan. Que tengan todas las plataformas que necesitan para desarrollar modelos analíticos, que tengan todas las capacidades que requieran para desarrollar visualizaciones, en fin, que puedan realmente aprovechar esos datos de una forma mucho más sencilla y más integrada. Reduciendo en el proceso, ¿qué? Temas como tiempos de aprovisionamiento y de despliegue de capacidades, reduciendo los costos de administración y de mantenimiento de esas plataformas, reduciendo los tiempos de integración, y básicamente simplificando el proceso de trabajar con los datos. Entonces, veamos esto un poquito más aterrizado. ¿Cómo simplifico ese proceso? Pues si tengo una plataforma que integra todas esas capacidades y estamos hablando tanto de inteligencia artificial, pues lo ideal es que esa misma plataforma tenga inteligencia artificial que me asista en esos procesos de trabajar con los datos. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de tengo que tener conectividad con toda mi información, pero los que trabajamos con datos sabemos que esa información, dependiendo de en qué base de datos, en qué tipo de repositorio tenga, pues voy a necesitar uno, dos, tres administradores de bases de datos que entiendan cuáles son los modelos de consulta, que entiendan cuáles son los esquemas de las diferentes bases de datos para que me puedan traer la información. Entonces, ¿por qué no cederle eso a la inteligencia artificial para que a través de un modelo único sea ella la que se encargue de generar esas consultas hacia las fuentes de datos y me traiga la información que necesito? Hablábamos de la organización de los datos y de cómo los clasificamos. Entonces, ¿por qué no, si ya la plataforma se está conectando a esas fuentes y me está leyendo la información y me la está trayendo y la está consolidando, pues ¿por qué no aprovechamos entonces capacidades de inteligencia artificial para que la misma plataforma me ayude a clasificar esos datos? Para que asigne temas como los términos de negocio que están relacionados con esos datos. Para que me ayude a hacer una validación y una revisión de cuáles son las reglas de calidad que deben cumplir esos datos y que me ayude a preparar ese catálogo para que los usuarios que necesiten acceder a los datos tengan claro qué datos son, para qué les sirven y dónde están alojados sin tener que hacer todo un proceso de levantamiento de información y de construcción manual de un catálogo. Hablábamos de temas, por ejemplo, de analizar la información y estamos trabajando con información sensible. Entonces, hay información que debe estar sujeta a políticas, por ejemplo, de privacidad y de enmascaramiento. Pues, si ya la plataforma tiene esos datos clasificados, si ya los tiene catalogados, si ya sabemos qué datos son los que están alojados ahí, pues ¿por qué no es la misma plataforma la que se encarga de hacer el enmascaramiento de esa información para que los usuarios que no deben tener, por ejemplo, visibilidad sobre datos personales, temas de tarjetas de crédito, direcciones de usuario, de documentos de identidad, pues que simplemente puedan trabajar con los datos sin acceder a la información cruda. Y finalmente, pues ya que tanto estamos hablando de inteligencia artificial y de aprovechar estas capacidades de inteligencia artificial, pues ¿por qué no aprovechar capacidades en la misma plataforma para que sea la plataforma la que nos ayude a construir y desarrollar esos modelos predictivos y esos algoritmos que requerimos? Entonces, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un tejido inteligente de datos, cuando hablamos de un data fabric. No es solamente quedarnos en la plataforma de tecnología que me integra todas las capacidades de almacenamiento, de gobierno, de calidad, de análisis, sino que realmente la plataforma como tal me ayude a facilitar y a gestionar las tareas de datos. Entonces, entramos a trabajar en diferentes frentes y aquí, por ejemplo, les mencionaba hace un rato, ¿cómo facilitamos, por ejemplo, el tema de acceder a los datos independientes? Si yo puedo aprovechar tecnología de datos en el que puedo conectarme a diferentes repositorios de información, veo qué tipo de fuentes de datos son las que están conectadas. Si tengo la posibilidad de mapear esas fuentes de datos, qué tipo de datos son los que tienen, cómo me están apoyando esos datos y de una vez empiezo a construir grupos de datos a partir de, valga la redundancia, datos virtuales, pues puedo empezar a trabajar con los datos sin necesidad de estarlos moviendo de un lado a otro y nos quitamos de encima la problemática tradicional de, tengo que construir una bodega de datos en el cual tengo que duplicar la información que tengo y que tengo que copiar todos esos datos y centralizarlos en ese repositorio. Y entonces entramos aquí ya directamente desde una plataforma a conectarme simplemente a las tablas en las que necesito extraer algún dato, necesito consolidar una vista única que incluya información de dos o tres reposites. se te está entrecortando otra vez. Dame un segundo por favor que creo que va a ser un tema del internet. Ahí ya se me escuchan mejor. Ya me conecté por cable. Esperemos que se se ve. Cuando abriste ahí la plataforma yo creo que perdí un poco de calidad y se te empezó a ir más el audio. Ok. Listo. Gracias. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar y a ver el video básicamente lo que les estaba mencionando era cómo funciona todo este tema de acceso a los datos, de cómo simplifico la conectividad a diferentes repositorios y a diferentes fuentes de datos para ver qué información hay en esas fuentes, para trabajar con esas fuentes, revisar cuáles son realmente los datos que necesito y sobre eso construir las vistas o las tablas o los sets de datos que son los que realmente necesito para trabajar y entonces en vez de hacer un movimiento de tablas de diferentes fuentes y de cargar mi red haciendo movimientos de datos pues simplemente trabajo y construyo los proyectos que necesito utilizando los datos que necesito y simplifico y acelero de esa forma los aprovisionamientos de información. Hablábamos también del tema de la organización de los datos y cómo es la misma plataforma la que se encarga de hacerme esa clasificación automática de los datos y vemos aquí un ejemplo en el que a partir de ese set de datos que construyo es la misma plataforma la que me va indicando qué tipo de datos tengo en cada una de esas columnas, cuáles son los términos de negocio que están asociados con esos datos, cuál es el perfil de datos a nivel de las distribuciones que tienen a nivel de los cumplimientos con reglas de calidad de datos que tengo con las distribuciones de datos que tengo de modo que yo no solamente ya tenga la posibilidad de ver la información sino también entender qué condiciones tiene esa información y si es suficientemente relevante para lo que yo necesito y de esa forma puedo entonces entrar a trabajar con temas de cumplimiento normativo puedo empezar a habilitar temas de autoservicio puedo empezar a trabajar con datos empresariales ya asociados a los proyectos que yo necesito y hablábamos también del tema de inteligencia artificial ya entonces entrando en materia cuando necesito hablar de que voy a desarrollar esa inteligencia artificial pues resulta que es que el desarrollo de inteligencia artificial depende de las condiciones de cada persona depende de que si yo soy un desarrollador que tengo las capacidades para construir modelos desde cero programando o si soy un usuario que la verdad simplemente tengo una idea de lo que necesito y tengo los datos pero no sé cuál es la mejor forma de llegar a un algoritmo predictivo pues lo ideal es que sea la plataforma la que me asista en ese sentido y entonces hablamos justamente de ese tipo de capacidades dentro de la plataforma en la que sea ella la que nos ayude a construir esa inteligencia artificial que nos ayude a desarrollar modelos que nos ayude hasta cierto punto a sustituir esas capacidades que de pronto requeriríamos tener científicos de datos o analistas súper especializados y que podamos tener a partir de la plataforma una primera vista que nos dé una idea de para dónde vamos y con qué qué tipo de decisiones podemos tomar esos datos aquí por ejemplo vemos un un caso de una construcción de un modelo de riesgo en el que tenemos un set de datos que construimos que sacamos de esas tablas que revisamos esa calidad en ese catálogo y básicamente lo que vamos a decirle al sistema es necesito hacer una clasificación de esto necesito construir un modelo predictivo para la columna de riesgo pero necesito que usted me ayude como tal a construir cuál es el mejor modelo y aquí lo que vemos es eso es la plataforma haciendo las tareas que tradicionalmente haría un científico de datos de leer esos datos para entender qué tipo de información es la que tengo de hacer esa partición de los diferentes tipos de datos que tengo entre los datos con los que se va a hacer el desarrollo la ejecución las pruebas de un modelo que se encargue de hacer todos esos procesos relacionados con las optimizaciones las las ingenierías de las características dentro del código para que finalmente al final me entregue ya un resultado de un modelo sobre el que yo pueda empezar a trabajar y que ya lo pueda poner a disposición de mis usuarios que lo pueda conectar a un servicio web que lo pueda conectar a una aplicación y que en todo momento tengo tanto la explicabilidad y las condiciones de dónde se está obteniendo ese modelo y no solamente me quedo en el desarrollo en el entrenamiento que muchas veces también pasan las organizaciones sino que ya de entrada tengo la posibilidad de cargar esto como un modelo productivo entonces de una vez en la misma medida en la que estoy generando este modelo de clasificación de riesgo por ejemplo ya tengo los datos tengo el modelo construido y de una vez puedo conectarlo y generar las APIs por ejemplo para que esto se conecte con una aplicación se conecte con un servicio web o genero un notebook para que ya un especialista un científico de datos pueda entrar a hacer la revisión del modelo si es que necesito en algún momento modificar sus características y después de esto ya teniendo esas conexiones esa integración pues lo puedo desplegar directamente sobre un report sobre una vista y entonces tenemos aquí ya directamente lo que sería por ejemplo dentro de ese modelo de gestión de riesgo que hemos estado revisando hasta el momento la posibilidad de integrar toda esa información me está arrojando un modelo y de nuevo es la plataforma la que entra a sugerirme y a mapearme qué tipo de condiciones y de información me están entregando esos datos entonces vemos por ejemplo que aquí me dice cuáles son las categorías más importantes me dice cuáles estoy teniendo de pronto picos que me puedan estar afectando el resultado de la información me pueda estar indicando cuáles son relaciones entre los datos que de pronto yo no estoy teniendo en cuenta me puede sugerir otro tipo de relaciones o de análisis entre los datos que serían relevantes para que yo sobre ellos pueda tomar decisiones y de la misma forma en la que me sugiere esas relaciones me puede ir sugiriendo también bajo qué tipo de análisis o qué tipo de visualizaciones debería yo estar analizando esta data para que sea lo más sencillo poder observar la información entonces lo que vemos aquí es que cuando hablamos de este tejido de datos no nos quedamos en la vista como les decía de tener una herramienta o tener un producto que me gestione la estrategia de los datos sino cómo integramos diferentes capacidades de datos que conectados entre ellos y asistidos por capacidades de inteligencia artificial nos simplifican cada vez más el proceso de trabajar con los datos para que yo ya como usuario final pueda llevar a cabo la toma de decisiones o la ejecución de los procesos de negocio que en últimas es mi responsabilidad y el fin para lo cual estoy trabajando con los datos entonces esto visto desde capacidades puede considerarse como un frente supremamente complicado como algo supremamente difícil robusto complejo de abordar pero la ventaja de un tejido de datos es que nos da diferentes puntos de entrada según la necesidad que yo tengo y que me permite como les mencionaba al principio conectarme con esa infraestructura que tengo aprovecharla y aumentar las capacidades que tiene entonces yo puedo hablar de implementar capacidades de este tejido de datos para robustecer las capacidades que tengo a nivel de gobierno de datos por ejemplo entonces implementamos dentro de toda la estructura de datos que ya tengo esas capacidades a nivel de catalogado de clasificación de datos de forma automática o necesito de pronto una problemática es que necesito desarrollar de forma rápida esos modelos y esos algoritmos predictivos necesito esa inteligencia artificial confiable basada en los datos en los que tengo y entonces entra el data fabric a proveerme esas capacidades que veíamos para conectarse a los datos para trabajar y desarrollar esos modelos de inteligencia artificial de forma automática y me entrega otro punto de entrada o tengo una problemática relacionada con cómo integro datos que están en diferentes nubes tengo datos en mi data center tengo datos en Azure tengo datos en la nube IBM cómo conecto todo eso y veíamos también que entonces el data fabric nos brinda esa posibilidad de conectarse con las diferentes fuentes de datos y minimizar los movimientos de datos que tengo que hacer para poder aprovisionarle datos a los usuarios finales entonces de nuevo lo que nos brinda esto es cómo tenemos una visión holística una visión más completa a nivel de toda la infraestructura las capacidades de esa arquitectura de datos que va a soportar la toma de decisiones para facilitar y simplificar los procesos que tenemos dentro de las empresas y entonces volvamos a esos escenarios de los que hablábamos al principio hablábamos de problemáticas relacionadas con trabajos manuales de datos con ese problema de mejor dicho tenemos un montón de TEL y qué mejor ejemplo para eso es que un cliente del sector de telecomunicaciones sprint en Estados Unidos por ejemplo a partir de la implementación de este tipo de plataformas redujo los tiempos relacionados con desarrollos de modelos proyectivos porque integran todas las capacidades de ingesta de datos de preparación de datos de la integración entre las diferentes aplicaciones y redujo esos costos en un 70% hablábamos del TEL de cómo incorporamos y cómo tenemos los tiempos de desarrollo de aplicaciones entonces tenemos un caso como Banco Macro en el cual ellos las campañas de madero necesitan que realimenten de forma rápida de forma muy fíjida para un momento por favor se te está entrecortando entonces les decía un caso como el de Banco Macro por ejemplo que está relacionado con cómo incrementamos la efectividad a nivel de las campañas de mercadeo cómo hacemos más eficientes los diferentes modelos que se están trabajando que se están desarrollando y en este caso por ejemplo que es una realimentación casi que en tiempo real de las campañas de marketing que se están haciendo pues se necesita que los modelos se hagan personalizados de una forma muy rápida muy eficiente ellos redujeron un 50% los tiempos de desarrollo incrementaron tres veces la receptividad de las campañas a partir de ir personalizando y haciéndole tuning muy constante a los modelos de perfilamiento de sus clientes para poder entregar mejores servicios y mejores ofertas y por el último escenario hablábamos del tema de los riesgos relacionados con trabajar los datos sin tener claridad en las condiciones y pues qué mejor ejemplo de todo el sector de salud y como el Instituto Colónico Nacional que constituyó más bien en la UNED fue un sistema de diagnóstico y estudios básicamente porque instauraron toda una estrategia y toda una plataforma enfocada en el gobierno de datos para descubrir los datos y nuevas fuentes de datos para clasificarlos catalogarlos y proveerlos a los usuarios finales entonces esto es lo que nos ofrece como ventaja hablar de ese tema del tejido de los datos pero les he hablado de otro frente y es cómo listo esos datos nos nos ayudan a fortalecer la estrategia de atención y de servicio al cliente y esto ya es un proceso que es mucho más de negocio es un proceso en el que casi que uno pensaría que la data no tiene mucha relevancia el tema de servicio al cliente de la experiencia total del usuario que es la otra tendencia que menciona Gartner y los analistas de industria y que si bien uno pensaría que no está muy enfocado con el tema de los datos y la inteligencia artificial realmente es algo que toma mucha relevancia les mencionaba que fue una de las problemáticas principales que se vieron durante la pandemia el mercado relacionado con canales de autoservicio con chatbots tuvo una explosión supremamente significativa y lo que busca es básicamente simplificar y resolver esos problemas relacionados con la fricción y la atención al usuario porque es bastante frustrante y había empezado a hablar un poco de este tema lo que es el dilema de la fricción en la atención del usuario y la lealtad del cliente porque si bien el tener una buena experiencia en que yo le brinde a mis usuarios un buen esquema de atención si bien esto no tiene verdaderamente un impacto potencial respecto a mantenerlos como clientes de mi marca o la fidelidad que tengo realmente hablamos de que es un multiplicador por uno porque es lo que mis usuarios esperan de mi marca el que yo por el contrario genere fricción en esa atención tiene un impacto negativo hasta de cuatro veces en la posibilidad de abandono de un cliente y cuando hablamos de generar fricción hablamos de temas tan sencillos como que el cliente tenga que comunicarse más de una vez que la experiencia que está teniendo que el servicio que yo le estoy proveyendo sea un servicio genérico que no tenga ningún tipo de personalización que esté exigiéndole de forma repetida que me comparta información que les haga múltiples transferencias entonces dentro de este mismo esquema entramos a trabajar en cómo hacemos más eficiente ese caso de la atención al cliente porque tradicionalmente lo que se ha visto es que la atención al cliente generalmente en las organizaciones y durante la pandemia se quedó en este frente en cómo habilitamos el autoservicio y cómo hacemos que los clientes se puedan comunicar 24 7 creo que casi que todas las empresas en algún punto empezamos a hablar de hay que implementar un chatbot hay que implementar un canal de autoservicio pero se dejó muy de lado por esa misma razón el otro frente de atención que es clave y es no todas las inquietudes de mis usuarios se van a poder solucionar a través de un modelo autoservicio yo voy a seguir requiriendo una experiencia y una atención personalizada para ciertos puntos y no necesariamente la experiencia que están teniendo mis usuarios es la misma en ambos frentes y finalmente hay una capacidad muy interesante que nos están dando todas las capacidades de inteligencia artificial que es el tener en cada una de esas interacciones una fuente insustituible de datos que podemos entender cómo está la experiencia hacia mi cliente qué tipo de consultas son las que está haciendo cuáles son las inquietudes que tienen los usuarios y cómo las estoy atendiendo cómo las estoy resolviendo qué otro tipo de servicios esperan mis clientes que no les estoy brindando entonces cuando hablamos de esa estrategia de atención al cliente realmente entramos a hablar de cómo podemos aprovechar esas capacidades de inteligencia artificial cómo aprovecho todo ese esquema que ya vimos hace un momento de todas las capacidades que nos da el data fabric de ese conocimiento que tengo del cliente de esa posibilidad de integrar y recopilar mis datos de generar modelos predictivos de organizar esos datos y de desarrollar esas capacidades en la atención y el servicio al cliente entonces eso es lo que realmente nos habilita una verdadera estrategia de atención al cliente que sea efectiva en que no solamente estemos hablando de la interacción como tal sino también del aprovechamiento del conocimiento que yo tengo de los clientes y cuando yo logro integrar estas dos capacidades es cuando efectivamente veo ahorros y veo beneficios significativos en ese tema de atención para darles un ejemplo como lo vemos aquí el promedio del costo de una llamada en un call center está alrededor de 3 dólares 3 dólares con 50 cuando yo logro automatizar todo el proceso de gestión cuando logro que mis usuarios puedan atender la mayor cantidad de sus llamadas a través de un esquema de autoservicio o que cuando tengo que pasarlos a un agente ese agente ya cuenta con toda la información del cliente para darle respuesta de forma rápida yo puedo reducir esos costos hasta en un 90% podemos estar hablando de que el costo de la interacción pasa a costar alrededor de 25 centavos y en esa misma medida reduzco costos operativos reduzco impactos que tengo en los índices de satisfacción de los usuarios incremento la eficiencia de los diferentes flujos de trabajo y esto lo vemos en diferentes aspectos y de nuevo tenemos casos tan significativos como por ejemplo en el esquema autoservicio si todas las empresas salieron a decir tengo que habilitar un canal de autoservicio pero hubo algunas que realmente vieron impactos supremamente fuertes en picos de atención de llamadas en tener que poder aprovisionar este tipo de capacidades de forma muy rápida un ejemplo clave de eso en Estados Unidos por ejemplo fue CBS para todos los temas de vacunación para poder resolver inquietudes con los temas de vacunación aquí en Colombia tuvimos un ejemplo muy similar el asistente que lanzó la presidencia de la república Cory para las inquietudes y para temas de atención a la ciudadanía por COVID-19 fue un asistente que en su primer mes entró a atender 350 mil consultas de usuarios y esto fue un desarrollo que se tuvo que hacer en 15 días entonces vemos si un pilar muy fuerte en toda la línea de autoservicio pero también hablamos del tema de asistencia a los agentes que están como tal dando esa atención personalizada y como eso también nos puede reducir costos tenemos un ejemplo como Centurilink por ejemplo en el que simplemente por optimizar esas derivaciones de llamadas por identificar cuáles son las consultas que tienen sus clientes y cuáles son esas que sí se pueden atender bajo un modelo de autoservicio y hacer derivaciones cuando se requiere pues tuvieron una reducción de costos bastante bastante importante y les hablaba también por ejemplo el tema de cómo aprovechamos la información que estamos obteniendo de los usuarios en todos los procesos de gestión a partir de recopilar y analizar esa información que estamos obteniendo de las interacciones con los usuarios entonces hablamos por ejemplo un caso como Humana que lo que hizo fue básicamente a partir de analizar las llamadas y las interacciones que tienen sus proveedores que son más de 7000 llamadas al día hoy en día el 90% de las consultas de Humana se atienden también se siguen atendiendo como llamadas de voz pero se atienden 100% a través de un asistente virtual ¿por qué? porque simplemente al hacer el análisis de las consultas se construyó un modelo tan robusto que puede atender ese volumen de llamadas y inquietudes para facilitar esos procesos sin tener que derivar en agentes humanos y de nuevo ¿cómo hacemos esto? todos hemos escuchado hablar de Watson en algún momento espero pero básicamente lo que estamos hablando aquí es de cómo yo integro esas capacidades enfocadas en la atención al usuario cuando hablo aquí por ejemplo de capacidades conversacionales que me ayuden a interactuar en lenguaje natural entendiendo lo que están diciendo los usuarios que me ayuden a hacer búsqueda de información en documentos en páginas web para poder dar respuestas rápidamente y cómo lo conecto con eso que hablábamos hace un rato todas esas capacidades de análisis de modelamiento de esos algoritmos predictivos para entrar a construir entonces temas como que por ejemplo en una microfinanciera yo pueda ofrecer directamente a través de un chatbot una oferta de clasificación para otorgarle al cliente un crédito entonces le hago una serie de preguntas me conecto con un modelo de calificación crediticia y sobre eso le respondo directamente sobre el usuario sobre el asistente cuántos son los montos que le puedo prestar cuáles son las sucursales más cercanas en qué momento puede acercarse le recibo la documentación y hago un proceso mucho más automatizado y mucho más flexible entonces ya para terminar básicamente cuál es la idea y con qué quiero que nos quedemos que como mencionaba al principio desbloquear el valor de la inteligencia artificial depende de ambos frentes depende de cómo podemos realmente abordar esas capacidades tanto en el aprovechamiento del conocimiento de los datos que tenemos tanto nuestros datos internos como los datos externos cómo podemos administrar esa información de forma fácil conectándonos a los datos independientemente de donde estén teniendo una visibilidad completa y entendiendo de qué tipo de información se trata analizándolos y tendo las capacidades para realmente no quedarnos simplemente con el entender qué pasó sino poder aprovechar estas capacidades para entender para analizar patrones y entender para dónde vamos y poder predecir esos comportamientos y a su vez aprovechar eso ese insumo en la interacción con el usuario para que sobre eso podamos tener un mayor engagement para que podamos incrementar las ventas para que podamos dar un mejor soporte a nuestros clientes eso era lo que tenía para comentarles para revisar con ustedes el día de hoy antes que nada me disculpo de nuevo por todos los inconvenientes técnicos pero dejo abierto el micrófono si hay preguntas en quietudes o temas en los que quieran que profundicemos Juan Felipe te agradecemos mucho la presentación damos paso porque si alguien tiene alguna pregunta la puede poner en el chat o puede prender su micrófono para hacerla yo tengo una pregunta es para digamos uno desarrollar una aplicación o algo parecido a lo que ustedes mostraron ¿ustedes harían un diagnóstico previo o cómo funciona? nosotros claro que sí o sea digamos en este tipo de soluciones lo primero que hacemos es justamente sentarnos con ustedes para revisar qué tipo de problemática tienen o qué quieren atender si de pronto son algún tema a nivel de reportería a nivel de visualización o si tienen algún tema cómo están trabajando con los datos lo primero que hacemos es justamente sentarnos con ustedes para entender eso para hacer ese diagnóstico y a partir de ahí revisar qué capacidad requerimos ese tipo ¿para cualquier tipo de empresa? o solamente digamos en el ámbito administrativo digamos que en general lo trabajamos con todo tipo de organizaciones como les digo el primer paso en este sentido siempre es hacer esa sesión nosotros lo llamamos un workshop de descubrimiento y es tener esa primera sesión esa primera aproximación para entender y tener claridad sobre cuáles son las problemáticas o cuáles son los frentes en los que ustedes quieren trabajar y a partir de ahí arrancar y identificar qué capacidades o qué iniciativas se van a trabajar con los temas de data muchas gracias con gusto Juan por acá también Gonzalo pregunta si las memorias las comparten si claro que sí si no hay ningún problema yo esta presentación como tal se las puedo dejar para que la revisen listo no sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta quiere encender el micrófono bueno parece que no entonces cualquier cosa ahí tienen los datos de Juan Felipe y también les dejé el correo mío en el chat entonces muchas gracias a todos muchas gracias de nuevo por la invitación gracias a todos por el espacio te doy a sus órdenes cualquier cosa muchas gracias gracias